Nos creemos como locos, tú y yo andamos desgabados Esta química es perfecta, eres tímida y yo diablo Nuestros labios son testigos de lo bien que las pasamos Tú no ocupas de los dientros, porque tú eres muy bonita Tienes todo lo que este hombre que la vida necesita Ese precio abulcadito y esa hermosa cinturita Soy para ti, solo para ti, cuando me besas me haces feliz Soy para ti y tú de mí, nos ocupamos para vivir A distancia no debemos, por el aigo nos miramos Aunque sé que no es lo mismo, pero las ganas gritamos Eres una carecita, es por eso que te amo Soy para ti, solo para ti, cuando me besas me haces feliz Soy para ti y tú de mí, nos ocupamos para vivir